6.5 Bueno, son las 8.37 minutos, José La Luz Bueno Escuchando Con atención Los comentarios de María Elena y Anivelca Sobre el tema este De los videos que se han hecho virales Esta semana El camión este Que vierte las aguas Las aguas residuales en el río Y lo de los presos El de Montecristi Que convierte su celda En una especie como de habitación de lujo Con pantalla plana Amplificador de audio Puerta de lujo Una colección de gorra Y una pistola Dentro de la celda Y celular para grabar video Y compartirlo en sus redes Y el tema de la cárcel de La Vega Donde hay un preso Haciendo un bonche De Denbow En una cárcel con dos mujeres Entonces Ustedes agarran esa situación Y Y se la suman Al tema de El caso de David Ortiz ¿Dónde se planificó El intento de asesinato Que casi le cuesta la vida A David Ortiz? ¿Dónde se planificó Esa acción Contra el amigo de David? Supuestamente Lo que sabemos ahora A David Fernández Bueno Se planificó En una cárcel En el 15 de Asua Y el caso De Natasha Shin La sobrina Del que era presidente Del colegio médico dominicano ¿Dónde se planificó? En una cárcel ¿Y en qué condiciones Vivía en la cárcel El que mató A Aníbal González Que tenía Muchísimos teléfonos celulares Más de 60 en dos años Entonces Estos temas El ministerio público Tiene que tratar De ser más preventivo Y menos reactivo En el caso de Natasha Shin No estaba el actual Ministerio público Pero yo nunca hablo De personas Yo hablo de instituciones O trato de no hablar De personas Porque es la institucionalidad Lo que tiene que funcionar No importa quién De ahí Es la institucionalidad Y entonces El Estado tiene El Estado no tiene Capacidad de prevención Es un Estado Totalmente reactivo Si los videos No se hacen virales Entonces no pasa nada Entonces tienen que Hacerse los videos virales Para que pase algo Para que tengan Consecuencias las cosas Si yo fuera presidente A mí nadie me actúa De manera reactiva Tenemos problemas serios Pero Danilo Con esas cosas Yo no sé Por qué es tan permisivo Entonces después Que las cosas pasen Es que usted va a ver Lo que pasó ¿Y para qué entonces Yo te tengo ahí? Te tengo ahí Para prevenir Que las cosas pasen Es mucho más barato El Estado Y menos escandaloso Y menos consecuencias Negativas para la sociedad Cuando tenemos La capacidad de actuar De manera preventiva En el caso De la empresa esa Que estaba vertiendo Los desechos en el río Bueno Ahora dice la empresa Que ese señor Hizo eso inconsultamente Bueno Lo más probable Que le den 10 mil pesos Para que diga eso Si lo interrogan Pero Todos sabemos Que no Que lo acostumbra A hacer ahí Ahora ¿Por qué no había sanción En las otras infinitas veces Que ha vertido El agua sucia ahí? Porque Ninguno De las veces anteriores La señora Lo filmó Con el video Entonces Cuando nosotros Tuvimos aquí Al embajador Al embajador De China A Sang Rung El embajador Chino Él nos dijo Que en China Se ponen guardias A cuidar Las fuentes De agua Eso yo Eso él lo dijo Aquí en China Pero eso yo lo vi En Washington En el río Potomac En el 2004 Que fui allá A estudiar Política Que en el río Potomac Había un guardián forestal Con una cosa Con una sombrilla Cuidando el río Y yo lo vi Eso personalmente Entonces nosotros Los recursos de agua En República Dominicana Con la centralización Que hay Eso es imposible hacerlo Eso solamente Se puede hacer Con seguridad Perimetral Con seguridad Perimetral Eso no pasa No hay forma De que eso pasara Ah porque ahí La política pública Solamente Están diseñadas Para un perímetro De 4, 5, 6 barrios De una provincia De un municipio Pero tener La creencia De que desde el punto De vista centralizado Se pueden resolver Los problemas De esa naturaleza Eso es imposible Saludo a don Osmar Benítez Y su comitiva Que acaban de llegar aquí Entonces Eso es lo que ocurre Nosotros tenemos Que fortalecer La capacidad De prevención Del estado Para que este tipo De cosas No solamente Se sancionen Se persigan Cuando se hacen Virales en las redes Porque cuando se hacen Virales en las redes Son una consecuencia De ya pasaron Las que tienen La habilidad De no hacerse viral En las redes Porque nadie los vio Entonces se quedan En la impunidad Y debilitan El estado Y las instituciones Por otro lado Yo quiero referirme Al tema De lo que pudiera pasar Con el presidente Del PLD Leónel Fernández Bueno Los que Hacen el favor De seguirnos Y mi compañero Aquí Saben Que yo tengo Años y años Hablando De Una teoría Económica Que ha ganado Varios premios Nobel Que se llama La teoría De los juegos Que fue desarrollada Por John Von Neumann Uno de los mejores Matemáticos Y físicos Del siglo pasado Y que fue Fortalecida Por John Forbes Nash El de la película Mente brillante Que murió De una forma Absurda En un accidente De tránsito En New Jersey En el 2015 Von Neumann Y Forbes Nash También hay otro Creo que apellido Morgensen No me acuerdo Bien ahora Un alemán Desarrollaron Teoría de los juegos Y la teoría De los juegos No es más Que La forma De abordar El comportamiento De los seres humanos Y de los animales En la toma De sus decisiones Señores Pero sobre todo Los seres humanos Que tenemos Un Cerebro más complejo Que tiene capacidad De Elaborar Pensamiento Entonces En síntesis La definición De teoría de los juegos Dice que Los conflictos Entre los seres Racionales Se recelan Uno del otro O la pugna Entre competidores Interactúan Y se influyen Mutuamente Esos seres Pueden ser capaces De traicionarse A Relaciones Tienen esto Con el conflicto Entre Leonel Y Danilo Para que ustedes Vean Esos seres humanos Pueden ser capaces De traicionarse Uno al otro Constituyen Eso constituye El campo De estudio De teoría De los juegos El cual El cual se basa En analizar Matemáticamente El cual se Basa En analizar Matemáticamente Desde el punto De vista Racional El enfoque De cada jugador O de cada ser humano Dentro de un escenario Que sería como Un juego En ese contexto Como esos seres humanos Toman decisiones Y por qué Cómo influye Sobre ellos La decisión Que van a tomar Los demás Así El resultado De los conflictos Se determina A partir de todas Las decisiones Tomadas De todos los actores En la teoría De los juegos Los investigadores Estudian Las estrategias Óptimas Oigan lo que estoy diciendo Las estrategias Óptimas Y el comportamiento Previsto De cada jugador ¿Por qué Yo cito esto? Voy a poner dos ejemplos Para que entiendan De qué se trata Durante la guerra fría Esta teoría Tuvo un impacto Fundamental En la preservación De la humanidad Porque a partir De la teoría De los juegos Se desarrolló La El esquema De la destrucción Mutua garantizada ¿Qué es el esquema De destrucción Mutua garantizada? Que si los soviéticos O sea los rusos Y los norteamericanos Se enfrentaban Destruían El planeta ¿Por qué? Porque todos los análisis De todos los expertos Norteamericanos Europeos Y soviéticos Decían que ambos Tenían La capacidad Para destruirse Uno al otro Entonces Esa capacidad De destruirse Uno al otro ¿Qué fue lo que forzó? Lo que John Nash Describió Como una teoría Del equilibrio Tenían Tenían Tanta capacidad De destruir El planeta Y de destruirse De ellos Que no era Racional Ni era rentable Para ninguna De las partes Enfrentarse En un conflicto Armado Y a partir De la teoría De los juegos Los economistas Determinaron Que lo mejor Entre 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 Los soviéticos Y los norteamericanos Era la diplomacia Y por eso El mundo No cayó En una guerra nuclear Por esa teoría Evidentemente Que con Juan Ariel Estamos ante Otro perfil De funcionarios Porque Nunca Yo siempre provoco Los funcionarios Para que Para que Hablen sobre El tema De los premios Nobel Porque nosotros No tenemos Presupuestos Para investigar Pero podemos Caerle atrás A lo que investigan Cuando la señora Que dirige La UAS Ahora Vino Ahora ya hace un año Que ella es rectora De la UAS En Mapolanco Vino aquí Se sentó ahí Entre María Elena Y Julio Ella estaba aspirando A la UAS Habían dado Los premios Nobel De física De química De medicina Y yo le pregunté A ella Que qué opinaba De los premios Nobel Y me dijo Que ella no sabía Que se habían entregado Eso está grabado Porque eso fue aquí En el aire Por eso yo lo estoy diciendo Yo automáticamente Me dije Se jodió la UAS Porque la UAS Es una casa de estudio De investigación Que se supone La principal del país Y ella iba a ser rector Y no sabía De los premios Nobel Resultado Búsquenlo ahí La UAS Nada Si aplicamos La teoría De los experimentos Focalizados Para reducción De pobreza Que cita La academia sueca Para entregar El Nobel De este año Si se lo aplicamos A la UAS Que sale de ahí Desde los años 60 Nosotros estamos dándole A la UAS Un fuero de autonomía Y financiamiento público Pero ningún partido A la UAS Le pide una tasa De retorno Y la UAS Que trabajan Por un sueldo Que no les interesa Ser competitivo Porque tienen Derecho adquirido A través del sindicato Del colegio Y a través De la huelga Que nadie Le pide una tasa De productividad Ahora si usted Se especializa En análisis De datos Cuando usted Salga del hito De la UAS Va a tener 30 ofertas De empleo Porque eso Es lo que La empresa Necesita Ahora mismo Y de eso Se trata Este maravilloso Premio Nobel 2019 Por último Hablaba De Del tema De la De la teoría De los juegos Con relación A lo que Se llamaba El esquema De Destrucción Mutua Garantizada ¿Qué era Lo que decían Los expertos En la guerra fría Después de la Segunda guerra mundial Que bajo ningún Esquema Estados Unidos Y la Unión Soviética Se podían enfrentar Imagínense Que la Unión Soviética Y Estados Unidos Si lo traemos Al plano nacional Son Lionel Y Danilo Lo que yo decía Antes del proceso Antes del proceso Era que ni a Lionel Ni a Danilo Les convenía Un enfrentamiento Pero ellos No actuaron De manera racional Como dice John von Neumann Y como dice Forbes Nash Ellos decidieron Enfrentarse Y ahí está el resultado El PLD En el límite De la división Ahora El esquema Y lo voy a dejar Planteado para mañana Porque el tiempo No da El esquema Ahora es Si el Lionel Y Gonzalo Deben enfrentarse Porque ya Danilo No es candidato Entonces Es Gonzalo Ahora que va a asumir La candidatura Le conviene Le conviene A Lionel Y a Gonzalo Enfrentarse O el Berlín O el Berlín O el Berlín O el Berlín